Primera situación de peligro clara para el Logroñés, ahí está el lanzamiento, de Mandía y gol. Gol del Logroñés, a los 14 minutos de juego, ahí está de nuevo el lanzamiento de Salenco y el Logroñés que se adelanta en el marcador a los 14 minutos de este primer tiempo. López Nieto sancionó como penalti, la jugada entre Valencia y Poyatos y Salenco en el lanzamiento del penalti acaba de conseguir en el minuto 14 el primer gol que es quien manda en el marcador. La Reinfeld, error gravísimo de la Reinfeld, se lleva la pelota a Salenco, gol de Salenco a los 34 minutos de juego. Error gravísimo de la Reinfeld y Salenco sitúa el 3-0 en el marcador. Hecatombe del Atlético en las gaunas después de este tercer gol de Salenco, aquí ya había recibido la pelota de la Reinfeld y el ruso no perdona. Casi al borde del área como pueden ver, levanta la pelota y la verdad es que consigue un gran gol ante la salida de Valencia. Espléndido el ex Salenco, el jugador ruso, que tan decisivo fuera en la pasada temporada a la hora de Stivariz, un poco más adelantado es curta. Corre Salenco con Andrinúa, se ha marchado Salenco, peligro para el Atlético, sigue Salenco, gol. En un balón rápido y con velocidad, Salenco le ha vuelto a crear problemas al Atlético. Cuarto gol del Logroñés, 30 minutos de juego del segundo tiempo. Cuando más estaba buscando el gol el Atlético, Salenco en otro balón en el que ha pillado por sorpresa y en velocidad a la defensa del Atlético, se fue del marcaje de Andrinúa y después ya fue imparable para todos. Gol de Salenco, 4-0, 4-2 para el Logroñés, tercer gol del jugador ruso en el partido. Ahí tienen la repetición del cuarto gol del Logroñés, en una noche espectacular para el jugador de San Petersburgo. Oleg Salenco.